Reco Saidón, de Rancho Loma, bonita Affirme amigo, voy para el norte Pequete al campito, manto abriendo Affirme amigo, se lo vaya haciendo en el ciudadano Affirme cada vez cuando, vaca el bito Affirme finalmente, aquí está el presidente, otra la la Chocotos en el sol En aquel destino estoy enamorado de lo que te da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!